Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual quiero mostrarles como programar nuestro computador para apagarlo, programarlo como un televisor esto para aquellas personas que solo manejan computador, como yo hay personas que tienen su televisor en su cuarto pero, igual que yo hay muchas personas que solo tienen el computador para trabajar, para ver películas, para ver videos y en la noche en ocasiones estamos cansados ponemos una película, ponemos un video de YouTube y nos acostamos en la cama y para no tener que volvernos a levantar apagar manualmente el computador o de pronto quedarnos dormidos y que quede encendido el computador eso va a ser muy útil, entonces vamos a ver como programar nuestro computador es muy fácil en Windows, bueno recordemos que esto es para Windows entonces, en nuestro navegador no importa que sea Windows 7 Windows 8, Windows 10, simplemente nos vamos a ir aquí donde dice escribir aquí para buscar, vamos a escribir ejecutar acá está la aplicación ejecutar lo podemos hacer ahí Windows 8 es aquí al lado y Windows 7 creo que es en el buscador o si quieren hacerlo oprimiendo las teclas Windows R va a salir automáticamente la pantalla para escribir el comando para programar nuestro equipo bien, yo siempre lo programo una hora creo que ese es el tiempo que yo tengo estimado para quedarme dormido coloco una película o series de YouTube o los Simpsons que me gustan mucho Dragon Ball Z y lo programo entonces vamos a colocar acá este comando al igual en la descripción del video les voy a dejar los comandos para que solo los copien y lo peguen llegado al caso o si lo quieren escribir manualmente como quieren bueno, entonces vamos a escribir shutdown espacio guión medio S espacio guión medio T y en mi caso que es una hora yo lo programo una hora coloco 3600 segundos pero en llegado caso que ustedes no quieran una hora si no tengan mucho sueño y lo quieran colocar media hora pues simplemente calculan entonces colocan pues si 3600 es una hora 1800 o si quieren también pueden entrar a su navegador vamos a entrar y una vez en el navegador abren pues una ventana y escriben convertir segundos a horas acá está entonces acá vamos a colocar lo que deseamos para que se apague acá está segundos y acá está hora entonces nos vamos como nosotros nos guiamos más por hora pues vamos a guiarnos por hora entonces vamos a colocar por ejemplo una hora que es el caso mío 3600 segundos ahora si ustedes quieren media hora pues no colocarían uno sino 0.5 o si quieren dos horas mejor dicho ustedes van colocando ahí el tiempo que ustedes quieran y en este lado pues se va colocando lo segundo lo único que tendrían que hacer es copiarlo irse al comando y cambiar los segundos que están acá entonces coloquemos quitamos eso y colocamos eso pero bueno yo creo que esto es mucho entonces dejaré una hora que ya se me olvidó cuánto es 3600 y lo colocamos después de la T bueno una vez que coloquemos el comando y el tiempo que deseamos para que se apague nuestro equipo simplemente damos aceptar clic en aceptar y al lado derecho debe aparecernos un aviso no sé por qué no me apareció vamos a bueno no sé por qué no me está saliendo el aviso pero la idea es que aquí al lado derecho debe de aparecer un aviso en el cual nos notifica que el equipo se apagará en una hora en media hora en el tiempo que ustedes pues hayan programado una vez hecho esto si de pronto entonces todavía no tienen sueño o no sé no quiere que se apague el computador en ese momento entonces vamos a colocar este otro comando to down slash y una A entonces damos clic en aceptar y igual acá nos va a salir un aviso en el cual nos dice que se suspendió el apagado automático o la el cierre de sesión bueno creo que no me está saliendo el aviso no sé si porque tengo activado cantasia pero este aviso casi siempre pues a mí siempre me ha salido cuando lo coloco en la noche debe de aparecer acá entonces ahí les dejo este pequeño tip para que programen su computadora en llegado caso de bueno si están trabajando y están muy cansados de pronto se pueden quedar dormidos programarlo para que se apague o si están viendo películas bueno amigos eso es todo muchas gracias por ver este video no olviden suscribirse en el canal regalarme un like visitar mi página facebook instagram todo va a estar en la descripción y nos vemos en un próximo videotutorial chao chao amigos chau 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 chau